Y bailando la curia compadre, se ve una bonito Es la curia, se oye a lo lejos el rumor Los tangones, con el bajo sexto y saxofón Y saxofón, el vino, directamente desde los Vallejos Como la baila, sabroso Y es el ritmo, y es el ritmo, y es más Suena bonito, primo Y esto es Rumor de Cumbia Música Es la curia, se oye a lo lejos el rumor Los tambores, con el bajo sexto y saxofón Ahí está Rumor Hasta Veracruz no va Música 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 Música